¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Antes de empezar el video, tengo que decir que no me responsabilizo de las imágenes, sonidos, canciones que salgan en este material. Esta máquina la hicieron, yo creo que en Estados Unidos, no me responsabilizo ni tampoco de las supergancias que tengamos aquí. Así que sin más por el video, vamos a verlo. Sin más por el video. ¡Y chateza! Ahí va, ahí va. Le voy a subir un poquito al audio para que escuchen el intro de esta máquina y espero que no me cancelen. Yo no soy, yo no pruebo este tipo de contenidos. Es de No Limit, máquina nueva. Hoy. ¡Suscríbete al canal para jugar el mejor juego de la vida! ¡Es realmente increíble! ¡Es llamado Land of the Free! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Güey, ¿qué es esto? ¡Por Dios! ¡Qué es esto! ¡Nos van a cancelar! Déjame bajarle el volumen. Banda, esta máquina es un monstruo. Es un monstruo literal. Les voy a explicar ahorita por qué. Primero haremos unos tiritos. 50 tiros. No Limit sacando máquinas Cada vez más y más Este ¿Cómo se pudiera llamar? No sé No sé si la gente de No Limit es de Estados Unidos No sé, porque esto es una burla Esto es una burla A mi racita de Estados Unidos No tengo a nadie que me vea de Estados Unidos Pero bueno, por si alguien me está viendo de allá Se llama Land of the Free Home of the Wild Y como escucharon al principio Se escucha como la voz De Donald Trump Esto es muy cancelable Pero no sé Puedo apelar que no estoy haciendo Nada, nada malo ¡Ojito! ¡No, no, no, no! ¡Conéctanos! ¡Para el video, por favor! ¡Estados Unidos! ¡Conch! Casi, casi, casi Si no, ahorita compramos bono Pero lo peculiar de esta máquina, banda ¿Se acuerdan que hay una máquina de No Limit Que se llama 529 o 925, algo así Que tiene la opción De que compras el bono Y puede ser que te dé Max Win O puede ser que no te dé nada Así, literal Luego les voy a subir video de esa máquina Pero literal, le picas un botón Y te da dos opciones O te da cero pesos O te da el Max Win Esta máquina Tiene lo mismo Nada más que sale un Este Bien, bien, bien Sale como un submarino Y te puede pagar Si no me equivoco 15 mil 25 mil O sin O wey El Max Win Tiene una rola bien bonita Voy a intentar A ver, creo que ya fueron todos los tiros Ok Miren, este es el que les digo Fíjense, de 20 pesos Me cuesta comprar el bono 46 mil 200, banda Obviamente no lo voy a comprar Pero vámonos tranqui Comprando el primer bono De unos 6 mil 800 Para ver de que va Este Le di por ahí un pequeño vistazo Porque Como vi ese de Idiot Symbol Digo, idiot Compra la No se quede idiota Este Me llamó mucha atención Y está carísimo Ve wey, pinche no limit Hace máquinas bien bizarras Yo digo que si se las truenan Como diríamos acá Se las truenan Para crear máquinas bizarras Pero hey Están muy entretenidas Nada que ver con el video pasado De las máquinas que les subí De Pragmatic Que está aburridísima O sea, vea Aquí sale un cuate en calzones Cortando ahí 1160 Ok Ceros tiros Ok, no pagó ni un carajo Pero es no limit No limit Para mí Es el primer Proveedor Que tiene máquinas Súper, súper volátiles Después de ahí Yo diría que Hacksaw Y después de ahí Yo diría que Pragmatic A ver Vamos a ver de qué va este De unos 10 mil Porque tiene que pagar Porque la lógica del tío Aquí dice Que si no nos pagó Tiene que pagar en la segunda Ok El agua está hasta el tope Hay un while ahí Está con madre la musiquita Güey Y la La El Max Wind de aquí Tiene musiquita también Increíble Cuántos tiros tengo Son un chorro Ok, 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 ok Güey, qué es esto Banda A ver Creo que no se ve la pantalla Ahí está Pero por qué ponen a mi Jesus ahí Qué blasfemos No limit No sé si haya problema Con este video Espero que no Pero hoy están las rolas Pero a ver Este No limit Se presta mucho A hacer este tipo de burlas Lo vimos también Con la maquinita Donde sale Einstein Mira güey Love you so much Grammy Qué es esto Qué es esto Cómo les dan permiso A hacer estas máquinas Ya me quedan tres nomás Pues no había más tiros Me no pago ni un carajo Se ve hasta la metanfetamina Ahí de 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 Breaking Bad Ok, el primer bono No me gustó El segundo está un poquito mejor Y nada más Ahí esos dos Es que este está carísimo Banda Veamos Veinte tiros Da esa máquina Ay, cómo ven Todavía creo que hay gente Que no le está entendiendo A la maquinita Mira, mira Aquí va a pagar esto Pero paga poquito Y este güey sale cuando quiere Ahí hay un wild Ay, Dios mío Están muy bonitas las canciones Quiero que vean la de Max Win Ahorita les voy a mostrar Vamos a intentar conectar Vamos a comprar ese de Idiot Pero me voy a cambiar Una cuenta que tengo en euros En euros Y ahí vamos a intentar Porque al tío Kike le gusta Gastar en euros Euros, euros Se llama Land of the Free Home of the Wild De No Limit, Banduki Pero a ver Parece que los juegos No están tan, tan, tan Interesantes O no me han pagado bien O no lo entendemos Como siempre Se me hace que es eso Que no lo entendemos Yo estoy bailando Y no sé si ustedes Escuchan La música Hoy hasta se oyen Los pedillos que tengo yo Muy bien Este A ver El, el ¿Cómo se llama? El bono también puede conectar Solo, eh El, el del El del Submarino Lo que pasa es que sale un Submarino Y si te toca Una personita ahí Te da 15 mil 25 mil O 57 mil X tu apuesta Ok, igual ahí Está interesante Está divertida Fíjate Es una máquina divertida Por los gráficos Y todo Ya que te pague O no Es otra cosa Bien Pero Este Hasta se parece Al de Breaking Bad Al Salamanca El de la campanita Pero bueno No sé cómo la ven ustedes Se ve muy divertida Y ahorita les voy a enseñar Con mi cuenta de euros Cómo Podemos conectar Ese Max Win De los juegos de idiota Nada más a ver A ver si conecta algo aquí Mira The Earth is flat Hasta se burlan de eso Ojito Este soy yo, eh No conectó, va Venga, venga Dos Dame otro Dame otro Otro, por favor Conecta No limit Hombre, hijo de tu pinky mother Se burlan de nosotros 380 No No Mira La tierra es plana Güey Que esta Que es Creo que es la máquina Más ofensiva Que he visto En mi vida De maquinitas Cualquier activista Ojito Uy Se rompió Se rompió aquí, ¿no? Si se oye o no Güey, está bien divertida la canción Ay Ojito Ojito 11 mil Güey, dame conecta ya Por favor Conecta Ay, qué bonito pago ese Vámonos Dame dos minutitos No, dos minutos Dame un segundo Con el poder de la edición Yo voy a hacerle así Y nos vamos a ir Es más Le voy a poner sonido de Ya que estamos en eso Una, dos Ahí está Banduki Ya regresé a mi cuenta De euros Y voy a hacer La compra Del Idiot Spink Se llama Como que el El Hero Es idiota Entonces aquí Es lo más caro Es la más cara Y tengan mucho cuidado Aquí nos va a salir Esta cosa Si nos sale un personaje De estos tres Nos puede pagar Ya sea 15 mil X 25 mil X O 57 mil X Que es el Max Win Vamos a intentar conectar Pero Si tarda, ¿eh? O sea, no crean que Comprando este Ya les aseguran De hecho Este Lo que les aseguran Es que les puede tocar Así como esto Cero pesos Ahí estoy perdiendo Ahí estoy perdiendo ya No conecta Ni un Carahation Tiene que salir Un Una persona Un personaje ahí Para que nos pague Y aquí puede estar Todo el santo día Si eres de esas Personas desesperadas Que ya quiere Que le dé el Max Win Puedes comprar Esta función De No Limit ¡Oh! ¡Mas Win! ¡Uy! Escuchen la cancancita Escuchen, escuchen, escuchen La Rosa de Guadalupe Dice Es la canción Del Max Win ¡Wey! Tenemos que bajar Tenemos que bajar Esa canción Banda Nada más que está Muy ofensivo eso Respeto A todos los religiosos Y así Bandita Conecta El Max Win Nos los dio rápido ¿Eh? Se los digo Porque Ahorita Esta es La edición Del video ¿Eh? Si esto fuera en vivo Se tardaría un chorro Y tuve que grabar Dos veces Esto para que conectara ¡Uy! Mira, ahí conectó Ahora 25 mil Que locura de máquina Banda Que locura de máquina Se llama Land of the free home of the wild Así como la ven Te puede dar 15 mil X 25 mil X O te puede dar Los 57 mil X Que es el Max Win Y sale la cancioncita hermosa Del Max Win Que chuchulada banda Lástima Que en mi país No aceptan euros Y aquí tengo Soy millonario en euros Así que si quieres euros Euros, euros Te los mandamos por correo Bandita Ahí está La review De la nueva máquina De No Limit Se llama Land of the free fire Of the free fire Of the free home of the wild Bastante Bastante Loca Bastante divertida Diría yo Y hay que bajar Esa música Banduki Bandita Espero te haya gustado El video Ten mucho cuidado Cuando compres Este Pinky Bono Porque te puede tocar Nada Como así Entonces tu gastas Tus 462 euros Y te puede tocar O todo O nada Muy parecida A la de 9 to 5 De No Limit Igual Yo creo que No Limit Va a empezar a sacar Este tipo de máquinas Le funcionó mucho Digo yo La de 9 to 5 Porque toda la gente Está queriendo dar El Max Win ahí Pero ahí está Primer Max Win Del canal De la forma Más rápida Y más estúpida Posible Y así se llama El bono Idiot Spin Kikin Idiot Spin Ahí está bandita Espero te haya gustado El video Suscríbete Si te gusta Todo este tipo De contenido Aquí probamos máquinas Y antes de que las juegues Ya sabes Cómo van más o menos Espero que tengan Un bonito día Hoy Hoy no va a haber En vivo En YouTube Me voy a ir directo A Twitch Así que nos vemos En Twitch Hoy bandita Y nada Pásensela bonito Duerman rico Y jueguen por favor Con responsabilidad Vámonos Redneck Family Love my family Love my jammy Fuck your siblings In the Redneck Family Be prepared Use protection Condom, diarrhea Stop her team All head and bear spray Be kind Be prepared Use protection Condom, diarrhea Stop her team